Hola, hola, hola Hola, sí Hola, 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 hola Muchísimas las noticias ¿Qué te confacies de la amortencia? Volte a apoyarnos con mi mujer un pequeño para Silvia Feliz cumpleaños Vamos a participar Y es el estilo de siempre Sabino Toledo Sabino que yo vengo, solamente por mi heredad No será por lo que me manda, amores tengo de sobra Mi amor es digno de sobra No creas que por ti vengo malita Venga, 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 venga Venga, 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 venga Mi amor es digno de sobra Venga, 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 venga Venga, venga, venga Ya no creo que venga Estoy durmiendo En el sobrazo de mi paisanita Ahora no voy a morir Una lónica de no morir, ya no puedo hacer nada más triste Mira que yo estoy durmiendo, en un brazo de mi paisanita Como vida, como abracas y corazón, ¿y quién lo dices? ¿Y quién lo dices? Sigue mal, no es el problema Una lónica de no morir, ya no es el problema ¿Y quién lo dices? ¿Y quién lo dices? Sigue mal, no es el problema Ay, Marlomita, qué volumen que eres Un día dice sí, el otro, ya no, ya no El otro día A ver, a bailar, a bailar Un día, un día, un día, un día, un día, un día y un día, 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 el día, un 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 para los corruptos para todas las heridas con San Pino Corredo 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 Por querer volar tan lejos perderás tu nido Por querer volar tan lejos perderás tu nido Eso sí Decepcionado tomo mi camino Decepcionado tomo mi camino Si saben cómo ni cuándo hay de acabar mi vida Si saben cómo ni cuándo hay de acabar mi vida Si saben aquí el celo de mi corazón Allá me diré, comprar uno porque te voy a no darle Si saben cómo ni cuándo hay de acabar mi vida Si saben cómo ni cuándo hay de acabar mi vida Si saben cómo ni cuándo hay de acabar mi vida Buenas Orino Toledo Las 36 cuerdas Increíble Si saben cómo ni cuándo hay de acabar mi vida Si saben cómo ni cuándo hay de acabar mi vida Si saben cómo ni cuándo hay de acabar mi vida Si saben cómo ni cuándo hay de acabar mi vida Si saben cómo ni cuándo hay de acabar mi vida Si saben cómo ni cuándo hay de acabar mi vida Buena 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 Y para Chispita Buena Buena Con la velocidad que se mueve, abarqueando su nido, y se me anda llorando. Con la cabeza que te cansa, subires hasta que no puede, pero no te encontrarás un camino conmigo. Con la cabeza que te cansa, subires hasta que no puede, pero no te encontrarás un camino conmigo. Ahora... Con la cabeza que te cansa, subires hasta que no puede, pero no te encontrarás un camino conmigo. Ahora me dice yo lo que quiero, mi amor, si no pude a querer. Con la cabeza que te cansa, subires hasta que no puede, pero no te encontrarás un camino conmigo. A ver, a ver, vamos a bailar. Con Sabino Toledo. A ver esas cadenas. Con la cabeza que te cansa, subires hasta que no puede, pero no te encontrarás un camino conmigo. Con la cabeza que te cansa, subires hasta que no puede, pero no te encontrarás un camino conmigo. No me muere, zapate a mí, zapate a mí, zapate a mí, zapate a mí. Buenas, tibia. 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 Que mañana me sienten, besan yo también ¡Qué bonito! Que mañana me sienten, besan yo también Esa tu belleza no olvidaré Gracias a la gente lo que hablan de mí Gracias a la gente lo que hablan de mí Este es mi cariño, solo es para ti Este es mi cariño, solo es para ti Déjame un orgullo, no me hagas seguir Déjame quererte y se la sé Déjame un orgullo, no me hagas seguir Déjame quererte y se la sé ¡Gracias! 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 No me gusta, no me gusta, pero si me gusta, besa tu boquita. No me gusta, no me gusta, pero si me gusta, besa tu boquita. Me dan romerita. Vamos a mí. ¡Eso! 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 ¡Saltino Corredo! ¡Muchísimas gracias!